En este vídeo vamos a comentar siete demostraciones en LEAN de la propiedad que afirma que si una función f tiene inversa por la izquierda, entonces tiene que ser inyectiva. Como siempre, empezamos importando la librería de tácticas, abrimos el espacio de nombre de funciones y declaramos x e y como variables sobre tipo f, una variable sobre funciones de x en y y g también la declaramos como una variable para funciones de y en x. Bien, la primera demostración la vamos a hacer utilizando tácticas. Suponemos que f tiene una inversa por la izquierda, sea g una de esas inversas y tenemos que demostrar que f es inyectiva. Bien, para demostrar que es inyectiva, pues sean x1 y x2 dos elementos cuya imagen por f coincide. Eso lo hacemos con la táctica intro. Ya tenemos x1 y x2 y estamos suponiendo que sus imágenes por f coinciden. Tenemos que demostrar que los elementos son iguales. Bien, como sabemos que g es la inversa, ¿qué significa que es la inversa? Pues que g de f de x para cualquier x siempre es lo mismo que x. Si lo aplicamos a x1 tendríamos que g de f de x1 es igual a x1. Si esa igualdad la utilizamos para reescribir hacia la izquierda, pues tendremos que en lugar de x1, pues lo que tendremos que será g de f de x1. Y lo mismo con x1, si reescribimos ya tendremos que g de f de x1, pero como se tiene la propiedad de congruencia, si reescribimos utilizando la hipótesis h1, pues ya tendremos el teorema demostrado. Bien, esa ha sido nuestra primera demostración y ahora vamos a hacer una demostración, hombre, esto ya es muy para el procesamiento de la máquina, un poco más legible por el humano y además dando todos los detalles. El primer paso igual, pero ahora esta demostración la vamos a usar por una cadena de igualdades. Ahora, empezamos, x1, x1 es igual que g de f de x1, ¿por qué? Porque la hipótesis h de que g es la inversa de f aplicado a x1, ¿qué me da? Que g de f de x1 es igual a x1. Bueno, y si aplico la simétrica ya tengo que x1 es igual que g de f de x1. Ya he dado el primer paso. Ahora, si aplico la propiedad de congruencia, la propiedad de congruencia lo que me dice es que si dos elementos son iguales y a esos elementos le aplico cualquier función, la igualdad sigue. ¿Qué es la igualdad que necesito? Bueno, la igualdad que necesito es h1 que f de x1 es igual a x2. Y si le aplico g, pues ya tendría que g de f de x1 igual a g de f de x2. Y el último paso que necesito, estaríamos aquí, el último paso que necesito es que g de f de x1 es x1 y que g de, perdón, a aquí, que g, para hacer este paso, necesito que g de f de x2 es igual a x2. Pero eso, ¿quién me lo garantiza? La hipótesis h aplicado a x1. Y con eso ya tendríamos la segunda demostración completa. Aquí me he metido en los detalles, de darle hasta los nombres. Esos detalles puedo dejárselos al sistema y solo utilizar, bueno, pues la reescritura. Mirad, esto es la misma demostración, pero aquí en esencia, ¿qué estoy haciendo? Reescribiendo con h. Bueno, eso le explico a x1. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Pues reescribiendo con h1, la congruencia, eso ya el sistema lo puede sacar. Y en el último paso, ¿qué estoy haciendo? Reescribiendo con h. Ya veis que esta demostración, bueno, pues bastante más ligera que la segunda. Bien, podemos hacer también una demostración, porque esto es con tácticas, y en lugar de usar tácticas, hacerlas declarativas, pensando más para la lectura humana. Es decir, supongamos x1, xo, supongamos la hipótesis, suponemos la hipótesis h1 de que f de x1 es igual a f de xo, y lo que tenemos que demostrar es que x1 es igual a xo. Y la demostración, que ponemos la justificación, pues otra vez lo hacemos con la misma cadena, con la misma cadena de igualdades que en la demostración anterior. Bien, podemos hacer una quinta demostración buscando en la librería. Le digo, busca en la librería. Y se pone a buscar y me dice, bien, lo puedes hacer usando el lema de inyectiva cuando tiene inversa por la izquierda. Bueno, cojo ese lema, le hago caso, y bueno, pues ese lema es en realidad lo que estamos diciendo, que si es una inversa por la izquierda de f, entonces f es inyectiva. Pero vamos a echarle un vistazo a la demostración. Si le doy escape punto, aquí tenemos el lema, y aquí tenemos la demostración, muy parecida a la nuestra. Pero, mirad estos puntos, bueno, pues que ha utilizado el detalle, la primera que dijimos, con la simétrica y las congruencias. Esta demostración, bueno, pues la podemos escribir, sería nuestra sexta demostración, siguiendo la sugerencia de que está en el lema. Bueno, y aquí lo tendríamos. Pero este va a ser el paso previo a la séptima demostración, que sea una demostración puramente funcional. Mirad, aquí en realidad, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es suponer x1, x2 y h1. Eso es lo mismo que un lambda. Y después, ¿qué? Bueno, pues ir aplicando la propiedad transitiva. Luego esta demostración la podemos traducir a este lambda término. Mirad, todo esto de aquí, estas dos líneas, estas las hemos simplificado en lambda x1, x2. H1, ¿y ahora qué? Bueno, pues la transitiva. ¿Cuál es el primer paso? Bien, ¿este qué es lo que me está diciendo? Pues este lo que me está diciendo es que x1 es igual a g de f de x1. Y ahora aquí, otra vez la transitiva. Pero ¿este qué me está diciendo? Este me está diciendo que g de f de x1 es lo mismo que g de f de x2. ¿Y este qué es lo que me está diciendo? Este me está diciendo que g de f de x1 es lo mismo que x1. Bueno, y aplicando la transitiva, pues ya lo tenemos. Así que hemos visto siete demostraciones. La primera con táctica. La segunda táctica y encadenamiento. La cuarta táctica, encadenamiento y reescritura. La tercera, la cuarta, la hemos hecho declarativa. La quinta, con funciones de la librería. La sexta, declarativa. Y la séptima, simplemente funcional. Y eso es todo por ahora. La segunda táctica y encadenamiento. La segunda táctica y encadenamiento. Gracias.